Ven, me ponen aquí para que no se cansen los brazos. ¡Buenos días! ¿Cómo están, mis amadas preciosas? Yo espero que tengan bien, que tengan un excelente fin de semana, que sea un día bendecido para todas ustedes. Que déjenme contarles algo. Ayer, anoche, yo abrí el Instagram y me encontré con un mensaje de una seguidora de aquí, de Puerto Plata. Y, wow, yo me emocioné tanto. Ella me dijo que yo era mi fiel seguidora y que ella tenía un salón y que me regalaba el ponerme las uñas en gel, que me pusiera en contacto con ella, me dejó su WhatsApp. Y ustedes no saben cómo eso me emocionó. No por el regalo. Lo voy a decir porque... Voy a decir esto porque una persona en la cajita que me dejó Mamá Lili dijo que eso era muy superficial, el llorar porque le habían mandado algo. No es eso. El que dice eso es porque es una persona malagradecida. Yo no lloro porque ella me dé unas uñas en gel. Yo lloro por su gesto. El saber que una persona no te conoce y te pueda tener cariño, pueda sentir algo especial por ti, eso emociona. Si eso a ti no te emociona es porque tú eres una persona insensible, porque tú no tienes sentimiento o porque eres malagradecido. A mí eso me emocionó muchísimo. Yo le di tanta desgracia al Señor anoche. Y yo le decía... Me está por... Me está por dar... Me va a dar grife, muchachas. Yo le di tantas gracias al Señor. Y les voy a decir por qué, chicas. Cuando... Hubo un momento en que yo iba a dejar el canal y mi hermano me dijo que no, que no lo deje, que avance, que ponga de mi parte. Y yo decía... No, yo lo voy a dejar. Yo quiero trabajar. Y si yo estoy trabajando, no voy a tener el tiempo para grabar, para editar. Ahí vino mi esposo y empezó a apoyarme. Y mi hermano me aconsejó. Y yo me puse a orar. Y yo le dije al Señor... Señor, pon la gracia en mí. Si... Si tú crees, Padre, que... Que yo... Puedo seguir haciendo los videos. Pon tú la gracia. Bendice mi canal. Y yo empecé a orar. Y a pedirle al Señor por eso. Y gracias al Señor, Dios ha hecho la obra. Mi canal es un canal pequeño. Mis vistas son pocas. Pero yo me siento satisfecha con eso. Yo no quiero más de ahí. Yo con eso me siento bien. Y con ver el cariño de esas poquitas personas que me quieren. Muchas veces es mejor tú tener poquitas personas. Y que vean tus videos. Y que te quieran. Y no tener un canal lleno de 100 mil, 200 mil, un millón de seguidores. Y que sean personas que lo único que hagan sea insultarte, tratarte mal. Y todas esas cosas como he visto en muchísimos canales. Así, chicas, que muchísimas gracias a todas ustedes por su cariño, por su apoyo. Gracias por todos esos mensajes lindos que me han dejado. Muchísimas gracias. Este ha sido un año bendecido para mí. Y un año muy lindo. Y un final de año también precioso. Vamos rumbo a la sirena, minuto con sus hijos. Salud a la sirena. Hoy no se vuelve a estar. Yo espero. Déjenme poner la mano que me puedan escuchar. Hoy no se lo decía en la mano porque el público está para una cervecita. ¿Y cómo están ustedes? ¿Les encantan? ¿Les encantan? ¿Les encantan? Les cuento, chicas, que dentro de un rato voy a conocer a una de ustedes. Gracias a mi seguidora. Ella me contactó, ella tiene un salón de cuña y me dijo que me iba a regalar. Tejé las cosas de él. ¡Ay, cómo se me ha emocionado! Si no, porque el gesto y todo eso, bueno, espero que te quede mucho gusto. ¿Qué es lo que me quiero? ¿Qué es lo que yo voy a tomar el celular en la mano? Yo estoy en la sirena, chicas. Aquí no fue por el área de televisores. Él no deja eso. Siempre él tiene que ir por lo que están los televisores y los... Y los equipos de música. Y yo voy por aquí a buscar un presentico. Déjenme ver por qué lado que está. Bueno, aquí estoy, en esta área. Déjenme ver lo que voy a buscar. Ya salimos de la sirena. Ahora voy a pasar por la casa. Inmediatamente voy para la casa de mi seguidora. Ella se llama Cleo. Creo que es así que ella se llama. De una de broma. Yo llego rápido, porque queda cerquitica de mi casa, donde ella vive. Ahora no vamos. Vamos a pasar por allá. No le voy a grabar en el camino, porque vamos a ir bien rápido. Porque ya se me hizo tarde. Y no me gusta llegar tarde a los lugares. Así que, lo invita. Allá le voy a mostrar para que la conozca. Ya estoy en la casa de... De mi seguidora, de una de ustedes. Yo me siento... Tengo como un poquito de vergüenza. Déjenme decirle. Pero déjenme presentársela. Mira, mire, ¿es esa? Ella es Cleo. Cleo, dile hola a las chicas. Hola, hola. ¿Cómo están? Ella es una de ustedes de aquí, de Puerto Plata. Ya ustedes saben, mis chicas de Puerto Plata. Yo les voy a dejar la dirección ahí, para que vengan aquí a hacerse sus uñas. Ahorita les voy a grabar cuando ella me las termine, para que la vean. Mi amor, nos vemos ahorita. Les mando un besito. Y dentro de dos ratitos, yo vuelvo y les hablo. Chicas, miren, ya acabamos. Déjenme ver si ahí se ve bien. Miren, miren qué belleza. Dejé de ser una chopita. Yo le dije, mujer, me pusiste a valer. Porque miren qué bella quedaron esas uñas. Parezco otra. Están hermosas. Yo estoy mona. Yo estoy mona. Con mis uñas. Hoy no pelo yo víveres. Ya llegué a la casa. No les grabé más, porque estuve ahí hablando con ella. Hablamos muchísimo. Cuando llegué, Kino me fue a buscar. Me dijo, dije, y no eran dos horas. Nosotros duramos... ¿Cómo cuántas horas, amor? Como... Desde las tres hasta las seis y media. Sí, desde las tres hasta las seis y media. Duramos ahí hablando, habla, habla, habla. Pero ella es una persona súper chula. Me encantó conocerla. Me sentí tan bien. Miren qué belleza de uñas. Las chicas de aquí de Puerto Plata. Miren qué cosa. Hay una mujer con una delicadeza. Y el lugar donde ella pone las uñas. Eso es tan lindo. Muy fino. Muy bello todo. Pero miren qué lindo. Y sobre todo, chicas. Lo económico que ella pone esas uñas. Lo económico. A mitad del precio de como la ponen en la capital. Para más decirle. Los datos de ella se los voy a dejar aquí en la cajita de información. Les voy a dejar el Instagram de ella. Para las chicas de aquí de Puerto Plata. Que quieran tener su mano regia para estas navidades. Sin que se le pongan feita. Ni crecimiento. Ni nada de eso. Porque estas uñas duran. Kino está hablando con un amigo por teléfono. Y él quiere salir en el video. Y él y el amigo. Estas uñas duran como casi un mes. Me dijo ella. Entonces yo estoy feliz. Feliz, feliz. Chicas, las voy a dejar. Voy a hacer unas cositas con Kino. Unas cositas. Voy a comprar unos detergentes para la sirena. Ando aquí en la sirena ya, chicas. Y Kino se me ha perdido. Ando por el área de los utensilios viendo algunas cositas. Pero, compré una mata para mi casa. Se las voy a mostrar. Miren qué linda. Miren qué linda. Está preciosa. La compré para mi jardincito que estoy haciendo. Que lo estamos arreglando. Ay, me gustó esto. Miren. Miren qué bonito está. Y viene como el huevo. Porque esto es como para poner las cucharas. Aquí tiene para los panes. Mírenlo aquí. Como para poner las frutas, no los panes. Y aquí tiene para las servilletas. Miren esta. Me gustó muchísimo. Está súper chulo. Yo vine a ver los sartenes y eso. Necesito comprar un sartén para el 24. Déjenme. Yo no sé para dónde me cogió este hombre. Ay, qué copa más bella. A ver, 125. Espérense, déjenme ver esto. Porque yo no lo puedo creer. Déjenme ver si hace. ¿Y será esta copa? Que cuesta 225. Mire, doña, yo no lo voy a hacer. Yo quedé tan traumatizada un día. Después te voy a comprar con usted. Te lo pongo fe. Vale, yema. No, no. Botella. Ay, la botella. Esa copa está fría. Y con tabela. Oh. Por razón. Yo dije, pero, no puede ser. Sí. Yo después que estoy con dos mil cosas, cuando voy allá. A pagar. Sietecientos y pico. Cuando agarré. Y yo, pero, ¿por qué? Cuando chequeo. Mil setecientos y pico. Usted sabe que a nosotros nos pasó eso con un localizo. Que allí decía ciento y algo. Y cuando fui allá, mil doscientos pesos. Bueno, chicas. Voy a... Ay, me gustan esas florecitas. Déjenme. Le voy a tirar una foto para mostrársela a mami. Miren, porque mami anda buscando algo así. Y me gustan estas. Porque es para un marrón largo que ella tiene. Déjenme tirar una foto para llevarse. Estoy cogiendo esto porque le voy a hacer una receta. Yo no vine a buscar cosas de comida. Yo vine a comprar detergente. Pero, me falta hacer unas recetas. De las que le voy a subir la próxima semana. Que son recetas navideñas. Y me faltaban unas cositas. Y estoy aprovechando para comprarla ahora. Déjenme aquí. Voy a buscar una pasta. Porque una de la que me falta es una pasta. Y qué bueno que están en especiales. Entonces voy a coger esa. Voy a hacer una pasta navideña para ustedes. Y eso era lo que me faltaba. Ahora voy para los detergentes. Pero yo no sé dónde se me metió Kino, muchachas. Y... Déjenme ver. Voy por aquí. Ahí hay gente. No sé para dónde se me metió Kino. Yo creo que se quedó para allá viéndolo con los visores. Lo que pasa es que él iba a comprar una base para... Espérense, que ya me choqué aquí. Kino iba a comprar una base para el televisor. Me llevaron un cloro. Un rayito. Yo tengo que lavar con rayitos, muchachas. Si no, yo siento que las ropas blancas no me quedan blancas. Y mira qué cosa. No hay rayitos. Déjenme ver por qué no veo los rayitos. Llegó él. Mírenlo ahí. Miren a mis chiquitos. Esos son los chiquitos. ¿Quién es los chiquitos de mami? Oigan, que cogió la más barata. Qué baratero, ¿eh? No, hay una de 200. Esta acá es de 600. La otra cuenta a mil pinta. Que cogí esta de 200. Qué baratero. Tacaño. Ya las muchachas saben que eres tacaño. ¿Eres tacaño o no tacaño? Sí, mi amor. Papi, estoy buscando. Pa. Ayúdame a buscar el rayito que no lo veo. Este es el hace que yo compro. Yo hablo de tacaño, de Kino, pero yo soy una mujer economizadora. Yo busco un hace económico. Y le he hecho todo lo demás bueno. Déjenme buscar un suavitel ahora. Aquí yo tengo un problema, muchacha, con el suavitel. Ay, pero yo estoy mona con mis uñas. Miren eso. Esa mujer me dejó ella. Yo tengo un problema con el suavitel. Y aquí voy a parar el video. Porque los suavitel yo tengo que dárselo a oler a él. Porque él, si el suavitel no huele bien o no le gusta, yo tengo que volverle a lavar la ropa porque él no se la pone. Déjenme ver este. Huele este, a ver si te gusta, amor. Pues sí, él tiene problemas serios con eso. Porque él, todos los suavitel le dan dolor de barriga. O no huelen bien. Siempre tiene un cuento. Chicas, hay una cosa que a mí nunca me falta cuando vengo a la sirena. Y es llevarme dos cartoncitos de pincho. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo siempre compro pincho y nunca hay pincho en mi casa. Siempre se desaparecen. Es quino que lo bota. Es quino que yo tengo un caquito botapincho. Es quino que yo tengo un caquito botapincho. ¿Eh? Un caquito botapincho. ¿Qué te oyeron? Dije que yo tengo un caquito botapincho. Chicas, esto a mí me encanta. Pero miren, miren cómo está el stamp. ¿Tú saben por qué? Porque esto es buenísimo esto. Yo compro el gel de baño. De esa línea. Mira este, como me arrastró rápido. Esto es, no vayas a coger uno. Pero ya vamos a apagar aquí. Aquí mismo vamos a apagar ya. Estoy súper feliz por mi matita, muchachos. Ok. Chicas, ya estoy en la casa de mami. Me llamó ahora para decirme que viniera a mostrarle a ustedes cómo quedó. Y estas fueron las cortinas que ella hizo para la entrada de la habitación. Y esta es la entrada del baño. Ahí ella tiene un espejo para que se vean sus clientas. Y miren cómo quedaron las cortinas. Qué linda quedó esa combinación. Y aquí están los cojines que ella hizo. Mírenlo ahí. Ahí están las butacas ya tapizadas. Y estas fueron las cortinas que ella puso aquí. Y esta fue la alfombra que ella hizo, que les voy a mostrar ahora. Aquí falta, miren, como ven, todavía no tiene el florero ni el adorno que ella va a poner. Porque como les digo, ella es una desesperada. Y esta fue la alfombra, miren. Déjenme mostrarle. Mírenlo ahí, para que ustedes lo puedan ver y ustedes la puedan hacer. A ver, esto fue, esto es tela de peluche, de la que venden tela de peluche. Y esto es, ay, ¿cómo es que se llama esa tela, mami, la de abajo? Ledel. Y esto es Ledel, para que no se deslice. Y simplemente lo cosió por ahí. Y esa cantidad de tela son dos yardas de tela de peluche. Y esta es yarda y media. De esta tela, de la roja. Y de esta fueron dos yardas, porque esta viene con menos de ancho. Y así quedó su otomán. Mírenlo aquí. Así quedaron sus sillas. Y ya ahí falta poner un florero. Y ya así quedó la decoración de su casa. Díganme ahí si le gustó, chica. Yo la verdad que cuando ella me dijo que iba a mezclar esos colores, yo estaba dudosa. Pero me gustó el resultado. Me gustó el resultado de cómo quedó la mezcla de los colores. Está muy bonito. Claro que aquí falta un adorno muy lindo y unos velones. Yo le dije que ya tiene que poner. Pero está muy, muy lindo. Mírenlo. Mírenlo.